¡Hola termomiseros! Hoy vamos a preparar con Thermomix unos caracoles. Los caracoles o los odias o los amas. Tendremos que tener en cuenta que es una receta para TM6 y que vamos a necesitar un cubrecuchillas. Yo voy a preparar unos caracoles que tengo ya precocinados, pero esta receta prepara los caracoles desde el inicio y es de una manera muy fácil. Buscamos en Cukidú caracoles a la madrileña con cocción lenta y como ves nos explica hasta el modo de lavarlos. Yo como este paso lo tengo hecho me voy directamente a la parte que dice sofrito. Si le pulso me lleva directamente a la parte del sofrito sin tener que pasar por todos los pasos de uno en uno. Y añadimos como nos dice 200 gramos de cebolla, 2 dientes de ajo y programamos 3 segundos en velocidad 5. Estamos troceando la cebolla y los ajos. Le damos a siguiente y bajamos con nuestra espátula lo que haya quedado en las paredes. Le añadimos 40 gramos de aceite de oliva virgen extra. Le damos a siguiente, ponemos el cubilete en la tapa y sofreímos 6 minutos a 120 grados en velocidad 1. Pasado el tiempo le añadimos una cucharada de un buen pimentón. Y procuramos que no nos caiga encima del tornillo de las cuchillas. La receta me pide un trozo de guindilla seca, pero no se la voy a poner. Le doy a siguiente y le añado 150 gramos de tomate triturado en conserva. Podría ponérselo natural sin ningún problema. Le añadimos comino molido. A nosotros nos gusta así que le voy a poner media cucharadita. Ponemos el cubilete en la tapa y volvemos a programar otros 6 minutos a 120 grados en velocidad 1. Pasado el tiempo retiramos nuestro sofrito a un bol y lo reservamos. Si hemos utilizado un tomate natural es posible que nos haya quedado más aguado. Podemos repetir la operación o ponerlo un poquito más de tiempo. Ahora atención porque nos pide el cubre cuchillas. Yo le voy a poner el cubre cuchillas pelador, ya que nos sirve también para este uso. Y una vez colocado nos va a quedar así. Seguidamente le vamos a añadir un trozo de chorizo cortado en 4 trozos. Un trozo de panceta cortado en un par de trozos. Y un trozo de jamón, también cortado en trozos grandes. Le añadimos los caracoles que tenemos reservados, tanto si los hemos cocido nosotros como si los hemos comprado precocinados. Que en este caso tengo que decir que los lavé muy bien y les quité la telilla que cubría el caracol. Le añadimos el sofrito de tomate que teníamos reservado, una cucharada de maicena y medio litro de caldo o bien agua. Yo no tengo caldo y le voy a poner agua. Pero le voy a poner una buena cucharada de caldo concentrado casero. Que está claro que le dará más sabor. El concentrado casero es un básico que no debe faltar en tu fondo de nevera. Una hoja de laurel seca y una cucharada de tomillo. Un par de cucharaditas de sal. Y ya lo tenemos listo para iniciar nuestra cocción lenta. El modo cocción lenta no solamente nos va a cocinar a 98 grados, sino que a intervalos de tiempo las cuchillas se van a quedar paradas. Esto nos garantiza un éxito asegurado. Estas dos horas, disfruta de tu tiempo libre. Y pasado el tiempo, si hemos llegado a casa, sacamos la hoja de laurel y los trozos de chorizo, de jamón, de panceta. Lo vamos a cortar en trocitos pequeños y lo vamos a volver a añadir al vaso. Para continuar con una cocción, de 20 minutos a 100 grados en velocidad cuchara. Fíjate bien, tenemos 20 minutos a 100 grados. Podríamos cambiar la temperatura varoma y arriba en el recipiente varoma cocinar una guarnición para estos caracoles. ¿No te parece? Arroz, patatas, alguna verdura... Pasados los 20 minutos, tenemos nuestros caracoles listos. Es una receta de esas que yo no la hacía si no las preparaba mamá. Y ahora con Thermomix me atrevo con todo. ¿No te pasa a ti también? Pues si has llegado hasta aquí, seguro que amas los caracoles como yo. Nos vemos en el siguiente vídeo.